El motor de esta fiesta El trabaja ya juntos con nosotros Para los próximos fiestas Y vamos a ver Que rompemos cardenas aquí A pesar que no me he bañado Y no he comido Pero estamos de fiesta Seguimos de fiesta Mi gente Y el día 15 próximo Tenemos sorpresa Sorpresa DJ Suena Vamos Hotels Este sorteo es Para dos personas En cualquier hotel En Cuba El hotel Por ejemplo El hotel Rock Presidente En Havana El hotel Arenas Doradas Aquí en Varadero O el hotel Rock Palmetto Aquí Esa cosa funciona así Yo tengo aquí los teléfonos En la entrada Que me deja la gente ahí Ahora voy a coger El teléfono Y voy a llamar Con mi teléfono Este número Y la gente Azafata Se presentan Aquí Ok mi gente No voy a hacer que ustedes No entiendan bien Él va a llamar Ahora A uno de los números Que se dejaron en la puerta En la entrada Quien compete Tiene Quien es la afortunada Vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a levantar Sáquen sus teléfonos Por favor Que se van de par Incluidos Mi gente Eso solamente Va a sacar Para el evento Estoy llamando El número Cinco Cuatro Ocho Uno Cuatro Cinco Nueve Uno Por favor Si está timbrando Que venga Que suba radio Si no cambiamos Otra vez Cinco Cuatro Ocho Uno Cuatro Bueno que tenemos Ganado aquí esta noche A ver A ver A ver A ver Voy para timbrar Voy para timbrar Voy para timbrar Voy para timbrar Voy a decir verdad Voy para timbrar ¡Aquí tenemos al ganador! ¡Muchísimas gracias! ¿De dónde viene usted de aquí? ¡De la mano! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias por venir aquí a la fiesta! Y en los próximos días ustedes pueden comunicar a qué hotel o dónde quieren ir con una acompañante, con una amiga más, como que sea, ¿ok? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! Gracias.